bienvenidos al vídeo en el que vamos a explicar qué es nux y qué es el framework mi nombre es pedro jiménez soy ingeniero informático y actualmente trabajo como desarrollador full stack en la startup back experience y como consultor cloud en cirros audit ahí tenéis mis redes sociales por si tenéis alguna duda nux es un framework que está basado en vgs escrito en javascript es totalmente modular de forma que podemos empezar con un paquete muy sencillito y según nuestros requerimientos y nuestro proyecto vaya creciendo instalar las librerías que necesitemos nux viene a solucionar un poco las configuraciones que eran un poquito más tediosas con vgs nux lo hace totalmente fácil y muy sencillo además es open source y dispone de una gran comunidad en la cual podemos consultar o podemos buscar información sobre problemas que hayamos tenido nuestro código cuando debes usar nux en tus proyectos bueno básicamente yo diría que nux es un framework en el cual podemos basarnos para hacer un prototipado rápido para sacar una idea de negocio o hacer un test de manera bastante rápida podemos utilizarlo también en proyectos que sean medianos y grandes es decir que si nuestro proyecto es un proyecto que va a tener un desarrollo continuo y largo en el tiempo es muy aconsejable utilizar este tipo de framework ya que tiene un mantenimiento bastante más estable y aparte si en algún momento tenemos que cambiar algún desarrollador o incorporar alguna persona nueva a nuestro proyecto la composición que tiene nux es muy fácil de aprender la curva de aprendizaje es muy suave y vamos a poder utilizar los recursos apropiadamente nux además facilita mucho la indexación por parte de los buscadores por el service rendering y además este tipo de proyectos mejoran mucho a nivel de performance hay muchas empresas que ya han pivotado con este tipo de framework algunas que sé de primera mano como globo y olalud ya la están utilizando y yo personalmente lo utilizo en mis proyectos como por ejemplo puede ser en mi empresa en backup y en cirros audit donde también lo utilizamos aquí abajo podéis ver un enlace de la propia del propio equipo de nux donde ellos mencionan aquí ciertos casos de uso donde han utilizado el framework de nux no son todos ni mucho menos porque cada vez esto va creciendo pero podemos hacernos una idea de que nux es un proyecto open source con bastante respaldo por la comunidad y bastante utilizado hasta aquí este vídeo sobre nux espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre nux haz clic en el botón y accede al curso en open webinars